Dios, está muerto. Nosotros la matamos. Qué vuelta de la luna de Cerativen. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! Gracias, perdedor. ¡Gracias! 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 The payload is nearing the checkpoint. The enemy has received a kill, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas gente! ¡Gracias! 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 ¡Jala! ¡GGRAVOR! ¡Jala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no! ¡¿Por qué no te comienes?! ¡Ah sí, la eredita! ¿Qué pasa con esto? Yo no me acostumbro a estar abajo. Uy no, lo metí. Papi, hice una pregunta. Papi, hice una pregunta. Papi, hice una pregunta. Papi, hice una pregunta. Papi, hice una guía para aprender a jugar ahí. ¿Qué pasó? Vos te viste una guía para aprender a jugar ahí. No. Yo me vi una guía para jugar Spy. Duraba 5 horas, me la vi como 5S. Todo yo. Si, yupi. Gordo, gondiola. Te recomiendo que mires una guía. Te estoy diciendo malo. Yo que tú lo veo. Yo que tú lo veo. A ver, ¿qué querés? Ah, te verías. Estás el ocio de una habilidad. Celoso. Celoso. Celoso es una habilidad tan vacia como la tuya. A ver, cracker no es humilde. ¿Qué digo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No veo una guía para mover, chicas. No, 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 no. Algo chistoso es que creo que esta guía me da mejor referencia. Eh, para acá. Yo no lo veo. Hola, guiido. Hola. Hermano, va a ser un tío horrible en Venezuela Tío horrible, creo Alejate, alejate, alejate Bueno, muy efectivo eso Denunciado Tengo que sacar el cultivo, se queda mal, tío ¿Qué? No lo vi Hace un spike check a ver Gracias Pero yo creo que iba a salir por libro Y el que te iba a ser cansado de matarlo A ver Bueno, ¿por dónde se sale? Acá ahora Acá Pongan Sentry, pongan Sentry Hace falta Sentry Cá, una de las rañas y a la de las rañas Cá sea Cá sea Cá sea Cá sea ¡Suscríbete al canal! El, el, el cuchillo literalmente se llama Negriado ¡No! Me veo tan tira Justamente te veo, me moriste ¡Oh, Negri!